También se suman a la causa. Jóvenes estudiantes universitarios de Moche promovieron una vigilia en la plaza de armas de su distrito para rechazar la situación de violencia que se vive en Venezuela, una propuesta compartida por decenas de ciudadanos de esta localidad, quienes se expresaron a través de murales. Venezuela nos necesita, como se dice, de esta forma y qué más que unirnos mediante esta causa. Hemos ido juntándolas por la plaza, hemos ido a convencerles y han venido a dejar sus mensajes a favor de lo que está pasando. La propuesta de estos jóvenes se constituye como la primera en un distrito de la provincia de Trujillo, en la cual se reúnen para manifestarse en contra del gobierno de Nicolás Maduro, la misma que continuará, aseguran, durante las próximas semanas hasta que cese la violenta represión. Los jóvenes también participarán de la marcha convocada para este miércoles en la plaza de armas de Trujillo, donde le dirán no al gobierno de Maduro y que fuera anunciada ya por el denominado Parlamento Joven del Perú. Cabe resaltar que estos jóvenes también anunciaron sus actividades y los principales motivos que les llevaron a este tipo de iniciativas en nuestro programa político Contacto, llegando hasta nuestras instalaciones para hacer públicas sus expresiones.